En la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Mérida, se llevó a cabo una jornada de discusión sobre la reforma de la Constitución del Estado de Mérida. Esta vez fue la juventud merideña quien propició el encuentro y las propuestas para este sector indispensable en el desarrollo social de nuestro Estado. Esta iniciativa surge luego de que nuestro gobernador Alexis Ramírez solicitara públicamente la necesidad de hacer una revisión de la Constitución del Estado de Mérida, aprobada en el año 2002 por el decreto 517 y fuese adecuada a los nuevos tiempos que estamos viviendo. El Consejo Legislativo, asumiendo la responsabilidad de ser promotor y transformador de las políticas públicas a nivel legislativo, pues asumió el reto y se aperturó a lo que son las consultas de los distintos sectores de la sociedad merideña. Bueno, en esta oportunidad, a través de la Comisión de Educación, se está iniciando el día de hoy la consulta del sector juvenil, un sector que es de gran relevancia para la sociedad venezolana, especialmente de nuestra región, de nuestro Estado, y por eso el día de hoy se va a revisar lo que es el contenido de la Constitución del Estado de Mérida con respecto al sector juvenil. El día de hoy estamos aquí, toda la juventud reunida, haciendo unas mesas de trabajo en beneficio de la juventud, reestructurando lo que son los artículos que le competen a lo que es la juventud. Estamos haciendo unas mesas de trabajo divididas en dos partes, donde se están discutiendo artículos de nuestra Constitución de Mérida, enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y atendiendo todas esas políticas públicas dirigidas a la juventud. Estamos todos articulados en una sola juventud, creyendo en una Mérida capaz de integrar a todos los sectores. Es decir, nos encontramos la juventud del partido, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, el Instituto de la Juventud del Estado de Mérida, la Organización Bolivariana Estudiantil, el Colectivo de la Diversidad Sexual, una sola juventud, encaminada en la atención de las políticas públicas dirigidas a nuestra juventud gloriosa. Por ello, reestructuramos los artículos constituidos y la constituyente que queremos hacer, a todos esos artículos dirigidos a la juventud. En este día, pues vamos a hacer una revisión de algunos contenidos, de algunos artículos contenidos de la Constitución, específicamente relacionados a lo que son los deberes y los derechos, para luego de su revisión a generar las propuestas que, debatidas y discutidas, serán sistematizadas y entregadas al Consejo Legislativo para su posterior discusión y consideración a la hora de hacer la reforma. Por supuesto, no se puede hacer todo este proceso de consulta sin estar contextualizado en el momento histórico que estamos viviendo. Por eso, uno de los primeros momentos que está aperturando esta consulta pública es a través de la lectura de un material introductorio que nos permite contextualizarnos y comprender la importancia de lo que estamos haciendo el día de hoy. Esta actividad forma parte de un despliegue que se va a hacer a lo largo del Estado de Mérida en una primera fase vamos a consultar el día de hoy el eje metropolitano y en una segunda fase, perdón, y en esta misma fase vamos a consultar el eje panamericano y el eje del páramo. El eje panamericano lo vamos a realizar el día viernes 11 en Tucaní y el eje del páramo lo vamos a hacer el sábado 12 en Mucuchíes, especialmente en la Casa de la Cultura. Bueno, la invitación pues para que todos los jóvenes del Estado de Mérida se sumen a esta hermosa iniciativa, una iniciativa que parte por la necesidad de adecuar nuestra Carta Magna Estadal y que forma parte precisamente de esa democracia que nos brindó el comandante Chávez.